¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiempo esperé este día? Este momento. He sido invisible toda mi vida. Supongo que ya no lo seré, ¿verdad? Ahora me recordarán. Nos van a recordar a ambos. Bruce. Wayne. Ese día yo estuve ahí. El día cuando el gran Thomas Wayne anunció que se postulaba e hizo todas esas promesas.